¿Qué es lo que ustedes van a considerar para realizar su trabajo? ¿Qué es lo que ustedes van a considerar para realizar su trabajo? ¿Qué es lo que ustedes van a considerar para realizar su trabajo? ¿La tecnología permite que una imagen pueda ser elaborada, pueda ser editada? ¿Cómo se va a amanecer? ¿Qué es lo que ustedes van a considerar para realizar su trabajo? ¿Qué es lo que ustedes van a considerar para realizar su trabajo? ¿Qué es lo que ustedes van a considerar para realizar su trabajo? ¿Qué es lo que ustedes van a considerar para realizar su trabajo? ¿Qué es lo que ustedes van a considerar para realizar su trabajo? ¿Qué es lo que ustedes van a considerar para realizar su trabajo? ¿Qué es lo que ustedes van a considerar para realizar su trabajo? y descuaren el tránsito, que va a pasar la mentira y lo anteriormente, y que hay un maravilloso que piense por dónde a ser jugado la historia de los tímulos. Porque el psicólogo está en nuestra historia, y la información en nuestra historia. Es decir, que ese es el espacio, en mi opinión, y que el espacio para recibir acceso a la visión de los años y eso no puede funcionar, pero nosotros nos dimos finales y educar. ¡Gracias!